lo bueno poner para atrás la cubierta, nomas le da vuelta aquí y se pone seguro y ya no se sale después de ir quitando una por una y cambiandola le ponen este liquido, este liquido es para que cuando tengan ahí un tiempo adentro cuando las quieran sacar no están apretadas y no se mojescan en la parte de atrás de la bojilla va a ser mas dificil porque están escondidas ahí no usen la extensión grande usen la corta y si no es suficiente con una corta usen dos cortas como con una extensión no funcionó voy a poner dos chiquitas ya con eso tenía que ser suficiente para alcance ahí está suficiente para ponerla desde atrás para que se le haga mas facil pueden quitar la extensión de la matraca bueno detrás está un poco difícil de meterla ya le pueden poner lo demás aconsejable que primero metan la la bujía un poco para que entre derechita y luego la hacen con la matraca para terminar aquí entra un apretón aquí no apretono mucho para sacarle igual pueden sacar primero pasando todo es difícil que tengan la matraca especial para doblarse sigue siendo difícil la última bujilla detrás del lado izquierdo es la mas dificil no tienen mucho espacio para quitar todo y meter mano sueltan un poquito aquí los cables pueden hacer que se saque mas por fuera esta es difícil grabar y quitarlo es difícil grabar y quitarlo pero pues tengan una idea mas o menos como le van a hacer como ven no hay mucho espacio para la matraca es mejor navegarle que pagarle a alguien que no te lo haga bien GRACIAS GRACIAS